La idea de hacer una marca propia de vino en realidad estuvo siempre presente porque el vino siempre se relacionó con las copas, o sea, con los artículos que se elaboran acá. Incluso, bueno, las vinotecas y las bodegas principalmente son clientes fundamentales de cristalería, o sea, justamente por la comercialización con copas, con decanter y demás. Y, bueno, últimamente, o sea, hace unos años que por tanto comercio entre bodegas, sobre todo, se ha entablado una amistad, una relación estrecha, ¿sí?, entre nosotros y las bodegas por las visitas frecuentes y demás. Entonces, bueno, se acercaba la fecha de los 70 años y también fue la propuesta de varias bodegas que decían, ¿cómo puede ser que Cristal San Carlos no tenga un vino? Hay tantos privados que lo hacen por ahí, o sea, a menores escalas o mayores, depende, pero mucho para regalos empresariales entre la misma empresa, digamos, se hacen para eso. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no? Es nuestra posibilidad. Yo hace unos tres años que estoy en la empresa, bueno, antes estuve estudiando, ya con mi relación a la gastronomía, o sea, también eso me fue llevando a la parte de enología, a la parte de sommeliería. Entonces, bueno, encontré también mi lugar para poder aportar, ¿no? Dentro de, o sea, por ser la tercera generación de la familia fundadora, encontré un lugar, una forma de aportar también a la empresa. ¿Y qué se toma en cuenta al momento de decir, bueno, quiero elaborar un vino para estos 70 años de cristalería? Bueno, lo que yo primero tuve en cuenta, que también para mí es fundamental, es que la calidad del vino vaya acorde con la calidad de las copas. Uno siempre tiene que pensar que no podemos ofrecer un producto que tire abajo a las copas, sí, siempre tiene que ir, o sea, uno relacionó el cristal de San Carlos con una calidad excelente, y bueno, el vino tiene que ir junto con eso. ¿Y ante esto cómo se eligen sabores, aromas, uvas? Sí, y bueno, es todo un tema, es una, bueno, hay mucho, mucha práctica, mucho probar, probar y comer también, porque, o sea, uno tiene que pensar... Un trabajo placentero. Sí, placentero, pero sacrificado también. Seguro, seguro. ¿Y dónde se produce? Se producen, bueno, tenemos, actualmente trabajamos con dos bodegas, una está en San Rafael, pero también sus viñedos están en Valle de Uco, en Mendoza, y la otra es en Tunuyán, también ahí este, Mendoza en el Valle, sí, 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 sí. ¿Y cuál es la uva que se eligió? Bueno, se eligieron tres cepas, de las cuales, bueno, yo fui la que las eligió, por diferentes motivos, la primera que elegí fue un Malbec, porque, bueno, me parece que es la variedad que identifica a la Argentina, exactamente. Bueno, ese Malbec tiene paso por madera, es una reserva, es cosecha 2015, y bueno, en base a eso, es el primer vino que yo seleccioné, y bueno, en base a eso después también abrí el abanico. Se eligió un Cabernet Franc, es cosecha 2017, que es lo que quería, que contrastara con ese Malbec, que ya tiene cuerpo, que tiene capacidad de guarda. El Cabernet Franc, si bien tiene paso por madera, es leve y es una cosecha joven, desde el año pasado, y lo que yo quería era justamente eso, resaltar un poco, tener, digamos, dos posibilidades de tinto diferentes, sí, que dentro de un tinto uno pudiera elegir un poco. El Padre que es más intenso. Sí, 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 tiene más cuerpo, exactamente, soporta comidas, con salsas más fuertes, una parrilla un poco más de grasa, sí, y bueno, el Cabernet Franc, también está muy bueno también para acompañar carnes rojas, por ahí, o sea, con un poco menos de grasa, algo más tranquilo, o unas pastas también, puede ser, sí. Y bueno, y por último, el Sauvignon Blanc, lo elegí también porque es, bueno, es una cepa que a mí me gusta mucho. Últimamente está tomando un poco más de notoriedad, ya no tanto como, bueno, en su momento era el Chardonnay, para cepa blanca, estaba más de moda. Bueno, ahora el Chardonnay le está dejando un poquito de paso al Sauvignon Blanc, y bueno, como que eso también me pareció muy interesante, poder incluirlos. Y este es 2018, es una cosecha, la verdad que este año ha sido muy bueno para cualquier variedad, pero bueno, este particularmente es un vino muy rico, muy fresco. ¿Dónde se puede comercializar? ¿Lo van a hacer solamente aquí en Cristalería, en principio? Sí, por el momento sí, por el momento cualquiera que venga tiene la posibilidad de visitar fábrica, o sea, siempre hacer el proceso de fabricación, que es muy interesante, que por más que uno lo haya visto mil veces, es, sí, 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 por supuesto, incluso yo que estoy acá todos los días, me encanta ir a verlo, me encanta ver cómo se trabaja y todo. Bueno, por eso mismo, cualquiera que, digamos, que lo tenga más ajeno puede venir y es interesante y después, por supuesto, puede adquirir un vino por ahora si lo estamos comercializando acá. Pero bueno, nunca se sabe, estamos viendo para dónde va también el mercado y bueno, eso. Es un vino de excelente calidad, pero no pensamos en precios elevadísimos ni mucho menos. No, por supuesto, aparte también teniendo en cuenta que al venir a comprarlo a fábrica, o sea, los costos se disminuyen mucho, ¿sí? O sea, no es lo mismo tenerlo acá que tenerlo en Misiones o en Bariloche, que los fletes y todo, se cargan mucho. Pensaban que también es un buen presente cuando los sancarlinos salimos a cenar a la casa de alguien fuera de nuestra ciudad para tener bien identificado a nuestro sancarlinos. Sí, ni hablar, ni hablar, porque aparte, bueno, también pensando siempre, yo, en mi generación, nosotros somos cada vez más los que tomamos vino y no solo que tomamos vino, sino que nos gusta tomar vino bueno, nos gusta saber un poco, nos gusta combinarlo, maridar, digamos, con las comidas. Entonces, me parece que es muy interesante. ¡Gracias!